En las próximas horas será judicializado el joven de 20 años José Alfaro Castro quien es señalado de haber herido con arma blanca en medio de una riña protagonizada en el parque Villa Miriam de Valledupar a un menor de edad. Este hecho de intolerancia quedó grabado en un video aficionado. Durante una visita y reunión con los habitantes del barrio Villa Miriam en Valledupar el coronel Luis Experto León, comandante de la policía en el Cesar, informó que en las últimas horas fue capturado un joven que presuntamente agredió con un puñal a un menor de edad durante un enfrentamiento registrado la noche del jueves en el Parque Cultural del Sector. La persona capturada por el más reciente hecho fue puesta a la disposición de la Fiscalía por el delito de tentativa de homicidio, reiteró el coronel. Al llegar al lugar se logró la captura de José Alfaro Castro de 20 años de edad quien lesionó con arma cortopunzante a un menor de edad causándole lesiones de gravedad en diferentes partes del cuerpo. El capturado fue trasladado hasta las instalaciones de la URI y dejado a disposición de la autoridad competente. Logramos la captura de uno de ellos por tentativa de homicidio en este momento está capturado y dejado a disposición de Fiscalía y lo que queremos hacer el día de hoy es hacer un rechazo a todos esos actos y comportamientos contrarios a la convivencia. ¡Gracias!